¡Scrime! Quiere poner la primera, lo consigue otra más para soltas, quiere la doble problemas amigos. ¡Estos son problemas al menos que a Boba! ¡Saque el clutch uno para cuatro! Acabado con la vía del primero, Nivera que espera por sus compañeros, va a llegar el teleport, está en la ventana. No sé yo si esto se lo espera el equipo de G2, que inteligente ha sido a Boba ahora, se lo huele al menos por un momento Nivera. Tocan a Spike en primera instancia, tiene el velo tenebroso cargado a Boba, lo quiere hacer del tirón, está spoteado, saca la primera, saca la segunda. Es un 4K para Boba en todo lo que llevamos de ronda, Link contra el mundo, Spike Link contra Boba. ¡Suscrime!